3 horas 47 minutos, seguimos sobre ese tema y es que la asociación de víctimas del paro médico y también de víctimas de mala praxis han anunciado una marcha en contra de este paro en el sector salud para este lunes 7 de octubre. Sí, ayer ya la Universidad Pública del Alto ha participado con el CIRMES del Alto en la movilización que hemos tenido en la Ciudad de La Paz, entre hoy y mañana estamos haciendo nuevamente estrategias con la Universidad Pública y las otras universidades privadas para que salgamos a las movilizaciones para poder exigir lo que estamos exigiendo al gobierno. Se está cumpliendo el fallo del Tribunal Constitucional, dice que no podemos hacer paros indefinidos, lo que se está haciendo es poner fechas a los paros. La asociación de víctimas del paro médico y la asociación de víctimas de negligencia hemos decidido convocar a una marcha de protesta para el día lunes 7 a horas 8 de la mañana en la Plaza San Francisco, vamos a trasladarnos rumbo a la sede del Colegio Médico de La Paz. Es intolerable cómo la dirigencia médica está sacrificando a la gente más humilde, más desposeída en este conflicto que lo han vuelto político. Sabemos que la REA está en el 21F, ha sido propuesto como candidato de la derecha, entonces ellos están haciendo su huelga y nosotros estamos pidiendo que los médicos cambien de interlocutores. La REA y compañía no son interlocutores válidos porque son los mismos cada año y todos los años tenemos este conflicto, entonces pedimos que se pueda cambiar y de esta forma buscar una solución a este conflicto del paro médico. Entonces los derechos que están ellos violentando son la vida, la dignidad y la salud, entonces el ampliar 30 días más están demostrando esa actitud, en el cual aparte de ser una lead contra el Estado político, aquí lo que están haciendo es jugar contra la vida, poner en peligro la vida de los usuarios, de los enfermos, de los asegurados y de la población en total, en contra, digamos, poniéndolos como escudo frente al Estado. Eso es una actitud muy maquiavélica, muy perversa. Gracias.